¿Quién te quiere como yo, gente? ¡México! ¿Me ayudan a cantar esta canción? Todo el mundo levantado, venga. Todo el mundo de pie. ¿Quién te quiere como yo? ¿Quién te quiere como yo, gente? ¿Quién te quiere como yo, gente? Tal vez esto lo hizo el destino Viene a dormirme de nuevo en tu pecho Y después me despierte en tus besos Tu sexto sentido sueña conmigo Sé que pronto estaremos unidos Esa sonrisa trajeza que vive conmigo Sé que pronto estaré en tu camino Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas de mi y con mi letra Te envío canciones de 440 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdo si tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado Cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos Venga, chicas De mi vida ¿Quién no está colgando en manos de Yuri? ¡Gama! No perderé la esperanza Para hablar contigo No me importa Que dice el destino Quiero tener Tu fragancia Conmigo, Yuri Y beberme de ti lo prohibido Sabes que estoy colgando en tus manos ¿Cómo dice? Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas de mi grande letra Te envío canciones de 440 También envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdo si tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado Cuidado Mucho cuidado Yuri, yo te digo Me tienes en tus manos Cuidado Mucho cuidado Bueno, es que es tu destino Quédate conmigo Lo quiero todo De ti, tus labios Tu cariño No prohibido Yuri, dámelo todo Dámelo todo ¡Gumia! ¡Guapa! Te envío poemas de mi puñileta Te envío canciones de 440 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado Cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos ¡Grande Yuri! Gracias México Gracias por dejarnos colgar en sus manos Besitos, les quiero ¡Viva México y que viva la mujer!